Hola que tal amigos, saludos especiales para todos ustedes a través del canal YouTube, les estamos saludando en OZ Producciones, no olvide suscribirse, se suscribe y le pone la alerta de la campanita para cuando tengamos novedades en nuestro canal, usted las pueda observar con toda rapidez. Continuamos con Langaruto, Juan Carlos Sánchez, un gran amigo por supuesto y un gran profesional del humor colombiano, de la trova paisa. Bueno Langaruto, ¿cómo es esto de los trovadores? ¿Ustedes tienen alguna asociación, alguna sociedad donde se reúnen, charlan, planean situaciones para mitad de año, para las ferias? ¿Cómo van a plantear? Porque de una u otra manera ustedes son opinadores también de la política colombiana. Claro que sí, bueno en Colombia hay varias asociaciones, la más famosa es Astrocol, que es Asociación de Trovadores de Colombia, donde cualquiera puede pertenecer que se sienta trovador, puede llamar, puede meterse a la página, inscribirse y eso lo manejan en Medellín. Yo pertenecía a Astrocol hasta hace un tiempo, pero yo no creo que esté ya ni en la lista porque yo cuando ya me vine para Bogotá, pues yo me dediqué, fui a la trova de Langaruto y Cucaracho y ya me desentendí un poquito de esa asociación. Lo mismo Astrocaldas, yo pertenecía a Astrocaldas, en este momento es un nombre Astrocaldas y ellos tienen una página incluso en Guaxá y esas Astrocaldas pues ahí se reúnen ahorita en Manizales, yo no por tiempo, por tiempo. Digamos que en Manizales yo voy a la feria y pertenece por el Festival Regional de la Trova o si me contratan en Manizales voy. Estamos muy ocupados ahorita, Cucaracho y Langaruto, antes de la pandemia lógicamente, en nuestro día a día y muy ocupados, ya no queda tiempo mucho de reunirnos con estas asociaciones. Claro que sí. Bueno, esto de estar trovando por toda Colombia, ¿cuántos años lleva en sí? ¿20, 25, 30 años? ¿El festival más viejo cuál es? Bueno, el festival más viejo es el de Medellín, lleva muchísimos años, yo creería, pues me perdonan si me equivoco, más de 33, 35 años lleva, el que le sigue es el de Manizales y hay otros festivales que han hecho esporádicos o que se han inventado hasta en el Valle, en Huila, en todo Colombia, pero los famosos, famosos, la meca de la trova es Medellín y Manizales, en su orden, con el respeto de mis colegas y gente bonita de Caldas, usted sabe que Medellín tiene mucho más trovadores, más gente y allá apoyan un poquito más la trova, un poquito más, yo diría que mucho más, hay plata para apoyar el arte y al trovador, en Caldas no tanto, en Caldas es con las uñas todo, de hecho cuando yo veo un trovador triunfando en Medellín, yo me le quito el sombrero porque es que es la formación, es como ahora años el fútbol argentino, donde venían y nos goleaban, nos metían 8, 9, 10 goles, pero Colombia fue despertando con el pasar de los años, lo mismo pasa con el trovador caldense, fue despertando y por ahí hay grandes trovadores caldenses. Muy bien, esto viene por categorías, anteriormente pues era, como le diría yo, más bien por hobby, trovaba uno aquí, trovaba el otro allá, pero después de que se forman las asociaciones, ya empiezan a ser categorías, infantil, dama, junior, adultos, veteranos, expertos, fuera del lugar, bueno en fin, cómo son las categorías y cuál es el festival más importante de Colombia. Bueno, en estos días escuchaba yo a Loquillo diciendo que, algo pues muy particular, diciendo que para él, pues el mejor trovador de Colombia, y eso lo sabe más de uno, es Julio César Betancourt Pucheros, no es el más famoso, cosas de la vida, para mí el más famoso en este momento es Loquillo, pero Pucheros fue muchos años libretista pues de la luciérnaga y era el que le libreteaba a los marinillos, ese escritor, eso es un cerebro, me le quito el sombrero. Y de la zaranda y también el escritor de la novela de Caracol Televisión, Las Hermanitas Calles. No lo conozco personalmente, no he tenido el honor, pero eso es un genio, entonces me decía Loquillo, después de Pucheros, ya hablando terrenalmente que me dio hasta risa, pues lógicamente que hay trovadores muy grandes en Colombia, muchísimos, pero qué pasa, que uno desde niño pues empieza a participar en los infantiles, si hay agremiación o si lo convidan. Iba ascendiendo, infantil, luego juvenil, pero hay trovadores tan talentosos juveniles que los han metido a trobar en los de mayores, caso de los marinillos, donde siendo de 17 años le ganaban a un viejo de 30 o 40 años. Entonces pasa lo mismo que en el fútbol, que un Messi empezó a jugar a los 14, 15, 16 años y son genios, genios, que ya vienen, mejor dicho, con eso en su alma y eso es lo que pasa. Entonces resumiendo, claro, como en el fútbol hay categorías también. Qué bueno. Bueno, ¿cómo se maneja esto de los egos, mi querido Juan Carlos Langaruto? ¿Si hay humildad en esto siempre o hay algunos que se pasan de la raya? Como todo, y lo digo muy humildemente, alguna vez a Cucaracho le dijeron, ese man tan crecido, ¿por qué no saludé a alguien? Pues la verdad no lo vi, pero yo soy más saludable que un agua de malva, yo soy muy sentimental, yo lloro despidiendo un avión de carga cuando Colombia gana, cuando un millón de caldas gana yo lloro, hasta viendo pues las novelas, pero ¿qué pasa? Es la formación, yo pienso que si a uno lo forman desde niño con valores, usted aprende a darle el valor a todo en la vida. Algunos trovadores son súper famosísimos y son gente sencilla. ¿Qué pasa? Que algunos trovadores también de pronto, lo digo muy humildemente, por su grandeza como trovadores y por ser reyes de la trova, pues de pronto han hecho comentarios que no le ha gustado a mucha gente, porque yo respeto mucho, yo vivo de la trova, yo no soy rey. ¿Y solamente lo ha notado usted o hubo otras personas que han comentado, cuidado que hizo que dar mal el gremio? Exactamente, ya hubo comentario, hace poco hubo un comentario en Facebook, yo no me meto ni opino, yo simplemente analizo, pero yo creo que esos comentarios no se deben hacer. Por decir algo, un trovador se subió a Transmilenio una vez y yo me le quito el sombrero trovando en Transmilenio, otro en el CID, otro trovando en la calle, hermanos, me les quito el sombrero, se están ganando la plata, para mí son trovadores, no son reyes, no son los non plus ultra de la trova, pero se están ganando la vida a través de un arte como el de la trova. Desde que le rime la segunda con la cuarta y tenga más o menos la idea de que es una trova, hay que respetar, me parece a mí, y entre más grande, más humildad. Claro, la humildad, por supuesto. Bueno, Juan Carlos, ¿cómo han asumido ustedes los trovadores? Y bueno, más a título personal usted, junto con su compañero Julián Cucaracho, esta situación de la pandemia, porque pues se han quedado, entre comillas, desempleados casi por dos meses que lleva esto ya. Bueno, gracias a Dios, digamos que cuando nadie, como todos nos cogió esta pandemia así de improviso, yo por lo menos, yo tenía unos ahorros no muy grandes, pero tenía unos ahorritos, pero las alcancías se me van acabando y de un momento a otro se acabó la plata. Entonces, nos hemos reinventado. Cucaracho por seguridad se fue para Fresno, Tolima, porque pues de allá es la señora y los niños están como en una finca, como más cerca del campo y el coronavirus, pues difícilmente en estos pueblos ha hecho mella. Yo me quedé en Bogotá porque yo no me alcancé a ir, pero yo creo que si yo me hubiera ido estaría en Manizales con mis padres, con mis hijos, pero no, me tocó quedarme aquí en Bogotá, yo vivo en el barrio Santa Isabel, soy vecinito tuyo y ahí yo vivo con otro artista, que le doy el crédito, ella llama Mireia Alba, el gran amigo, su esposa, doña Marta, y ellos me han acogido y desde ahí empecé a hacer un en vivo, como a reinventarme, entonces ella me llama, la Garuda, que me vale un videíto, papi. Llamarle el crédito al negocio donde siempre va y hace los shows. Claro que sí, el negocio para mí, uno de los que más gracias a Dios me ha dado la mano a mí y a mi compañera, se llama Paón de Juli, por los buenos momentos en Santa Isabel, no olvidando a los otros, a la Tusa de Oreja, en su momento la Tusa, perdón, Terrazabar, que es de Omar, el orejón que fue el primero, que nos metió a trobar acá en Bogotá, y a todos, si se me queda alguno. Sonichorros. Sonichorros, mi amigo Fabián, también a un amigo que quiero mucho, a Julián, de un bar en Galería, es una fonda que se llama la Fonda Octavio, a todos, a todos, Ranchito Colonial, todos los que nos han contratado, muchas gracias, porque hemos vivido de ellos. Y pues créame, amigo Toniel, que de una u otra forma nos ha tocado reinventarnos. Ahorita en este momento me están llamando, por ejemplo, que un videíto para el Día de la Madre, hay unos que no tienen un peso, se lo hago gratis, pero el que tiene plata me dice Langa, ahí le mandé 30. Hoy estamos en el mes de la Madre. Claro. Este video, precisamente, lo pueden estar viendo el Día de la Madre o días después, dentro del mes de mayo, y bueno, ya queda ahí en internet. Claro que sí, entonces, volviendo al tema de la pandemia, ha sido muy duro, no solo para nosotros, sino para todos los artistas, para mucha gente, pero ¿qué es lo que pasa? Como los bares no los van a abrir rápido, las fondas no los van a abrir rápido, los restaurantes de bar no los van a abrir rápido, pues ese era como, una de las bases, en el caso de Langalito y Cucaracho, porque nosotros tomamos viernes y sábado obligatorio en las noches. Entonces, es difícil la situación, pero pues yo siempre he dicho que Dios no abandona a nadie, y nos hemos reinventado, Cucaracho también está allá en Fresno, también haciendo sus videítos, y no sé, seguir pensando qué mecanismos vamos a utilizar para poder sobrevivir y salir adelante. Claro que sí, y hay algo muy importante, Juan Carlos, que es no perder esa alegría, ese entusiasmo, y yo siempre lo veo a usted con ese espíritu tan alegre. ¡Gracias!